Invitarlos para que no se pierdan mi show este 28 de noviembre en Santo Domingo en el recinto ferial No se lo pueden perder parceros, Urban Fest 2 de parte del Free Boy Ayer nos vemos, chao Santo Domingo, viernes 28 de noviembre, recinto ferial, 19 horas Entradas a la venta, edificio Radio Salacay Siempre es bueno compartir alegría en Hola Familia Bienvenidos a este su tercer programa de Hola Familia Pero como pueden ver estoy solita en la pantalla y voy a aprovechar para contar un hermoso chiste Que ojalá que se ríen todos en casa para empezar con pie derecho Me voy a poner mi peluca, mi peluca Muy bien, ay perdón Listo, va, va Estaban unos pollitos así corriendo, corriendo, corriendo Entonces va un pollito y ¡pac! se caen en un hueco Y los otros pollitos de acá se quedan viendo Y ahora, y ahora el pollito, pollito, pollito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa pollito? Y el pollito de acá, estoy, tengo fracturado el pie Tengo fracturado la patita, tengo fracturada la patita Y ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesito una barra Los pollitos de arriba se quedan viendo y dicen ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Espérense! ¡Aún falta, aún falta! El pollito de abajo le dicen ¡No, no, pollito! ¡Necesito una barra de metal! Entonces los pollitos de arriba se quedan viendo y hacen así ¡Pollito, pollito, pollito! Bueno, ahí te vean ¡Sí se rieron, sí se rieron! Hola señorita Buenos días Se ha olvidado de las demás personas que estamos acá Se ha adueñado del programa Muy buenos días señores y señoras televidentes Niños y niñas que nos esperan en casa Sean bienvenidos a este su programa Hola familia ¿Por qué te adueñaste del programa? Perdón, solo fue una bromita Quería hacer el chiste de la mañana Con ese cacho agrio ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué esto así? Perdón, ustedes a mí Me van a perdonar Pero Buenos días Sara Mae Joé Todos ustedes Sara Mae Joé Sara Mae Joé Eso me parece conocido Es mi saludo chicos Es mi saludo Ya está bien Prometo no volver a hacer No volver a entrar Sua guitarra Maite, no es justo No es justo definitivamente Que tú te aproveches Que estamos boquiabiertos Para que tú puentes un cacho Encima más Como que Sí es mejor que el primero Sí Es mejor Es mejor Sí, yo creo que sí Yo a partir de ahora voy a hacer Así cuando esté bueno Y así cuando esté mal A ver, a ver A ver, a ver Con ese catálogo ¡Ay no! ¡Ariel, por favor! Pero yo sé que todos los que nos dan En casa me hicieron así con los dedos Yo sé, yo sé Estuvo medio pruenta Sí Pero bueno Sin darle más Vale Sin darle más vueltas al programa Vamos a tener ya mismo Una entrevista Con uno de los Destacados artistas de Santo Domingo Se trata Ariel Ariel Cordero Así que en este momento Por favor Los invitamos a todos ustedes A ver la entrevista Vamos a ver Hoy que ya no estás conmigo Tu silueta se me pierde entre las sombras De esta amarga soledad Y lo que siento Si te busco y no te encuentro Solo quedan los recuerdos de un pasado Que ya nunca volverá No queda nada De tu aroma Allá en mi almohada Y a tus gestos Tus palabras Se los fue llevando el viento Y aquí en mi pecho Solo aquí en el descontento Hola amigos de Hola Familia Estamos este día Con un invitado muy especial Se trata de una figura musical En Santo Domingo Estamos junto a Ariel Cordero Ariel, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá en el programa Este programa en donde llegamos A las familias de Santo Domingo Cuéntame por favor ¿Quién es Ariel Cordero? Bueno, la artista es un domingueño Toda la vida Y pues, si Dios quiere Pues aquí terminamos nuestros días Qué bueno Ariel Ariel, una figura musical Que ya ha tenido algunos éxitos Sonando en radio En algunos eventos Acá en Santo Domingo Y quizás a nivel nacional también ¿Cómo nace tu vocación Por la música, Ariel? Bueno, es un poquito Por la parte romántica Siempre he tenido la noción De cantar O tal vez de crear canciones Pero hasta los 20 años No había tocado ningún instrumento No conocía nada De lo que es la música De pronto alguien por ahí Me puso una guitarra en las manos Y se me metió en la idea La idea en la cabeza De que la chica Con la que estaba saliendo En ese tiempo Tenía que cantarla una canción Entonces me propuse Aprender para eso Y fue el principio de todo ¿Cómo es la vida del compositor? Bueno, sí ha habido momentos De sequía En ese campo Ha habido temporadas En las que no se ha escrito nada Que se yo Tal vez por un año O algo más Pero siempre estaba tratando De componer Es una de mis pasiones Más grandes La inspiración De pronto llega Tienes que aprovecharla En ese momento Y escribir lo que está Lo que está en tu cabeza Y bueno Ha habido momentos Así mismo que no Realmente Tal vez por ocupaciones Por la familia Por el trabajo Porque no toda la vida Me he dedicado A eso de la música Y más bien En los tiempos En los que he pensado En que la música No es para mí Sino más que un hobby Entonces en esa época Pues no me compuesto nada Pero ya cuando se toma en cuenta Como una posición realmente Como una carrera Como se puede vivir Se debe vivir Pues ya se empieza A trabajar adecuadamente Por ejemplo Hay canciones que De pronto Me ha demorado la herida Por decir Es un tema Que me llevó Tres meses Componerlo Hay temas que me demoraron Quince minutos De media hora Fantasía Es una canción De media hora Que llegó a sonar Que la gente La llegó a conocer Y que hasta hoy Bueno Los jóvenes de colegios Todavía la escuchan ¿Cuántas canciones ¿Cuántas canciones has escrito Ariel? Es un archivo Bastante grande Pero terminadas Completas Unas 20 canciones Que sean consideradas Para un trabajo Completo Felicitaciones La verdad es que ha sido Un gusto y un placer Conversar contigo Te pido por favor Te pido por favor Que les mandes Un fuerte abrazo A toda nuestra audiencia En Hola Familia Para que escuchen Tus canciones Bueno A toda la gente Que ve Este programa De Hola Familia Pues un fuerte abrazo Y pues no se pierdan El programa Todos los días Gracias Y claro que sí No se olviden de escuchar Y de buscarlo Ariel En Facebook Porque está como Ariel Cordero Oficial Ariel Cordero Página Oficial Y la página personal De Ariel Cordero Muchísimas gracias Ariel René Es un gusto Haber estado con ustedes Y pues Seguimos nosotros En Hola Familia Con muchísimo más Porque solo pienso en ti Y de tu amor Solo quedó La herida Nos salió muy bien Nos salió bien Nos salió perfecto Estuvo bastante bien chicas Pero yo creo que van a tener Que tomar un concierto No Que hermoso Cantamos hermoso Con sentimiento Que es lo que importa Lo más importante Lo más importante Es el sentimiento Justamente Este artista Que plasma De sus canciones El sentimiento Que él lleva dentro Entonces Es uno de los artistas Más destacados De San Domingo Así que muchísimas gracias Yo creo que te llegó la canción Yo creo que a todos En algún momento Te llega la canción No, no, no Pero yo creo que en este momento Dime tú ¿Quién no ha tenido un desamor? No, yo he tenido Todos Ah, bueno, no Sabes que yo no Yo no, yo no he sufrido Desamor Yo soy muy feliz No me acuerdo Es que fue hace tantos años Porque desde hace dos años Doce años Yo soy inmensamente feliz No es cierto, mi amorcito No es cierto Sí, pero bueno Muy buena la entrevista Así que enseguida Tenemos más Así que regresamos Con más de Hola Familia Después de este corte comercial Y ahora más de Hola Familia Nuevas popetas Desde que probé popetas Supe que para mí Era el mejor canil del mundo Gigantes Crocantes Deliciosas Es imposible parar de comerlas Me como una Y no puedo parar ¡Sí! Llegaron las nuevas popetas Increíble canil Como nunca lo habías probado Las más grandes Más crocantes Y deliciosas Vienen en dos sorprendentes sabores A mantequilla Y caramelo Y vienen listas Para que te las comas Cuando y donde quieras Deliciosas Es tan rico su sabor Que no podrás parar Poco popetas Yo quiero popetas Dame popetas Deliciosas Popetas Lo mejor Popetas Te fascinará Encuéntralas en tu tienda preferida Popetas de los creadores de Monais Desde hoy hasta el domingo en créditos económicos Aprovecha los días crédito facilito Compra sin entrada el producto que soñaste Y págalo desde marzo del 2015 Además aumentamos tu crédito Recibes hasta 3 cuotas gratis Y te llevas los super regalos Ven añitos, date una vuelta Ven a créditos económicos ¿Buscas internet banda ancha y limitado? ¿Instalación inmediata? ¿Sin líneas telefónicas? Navega ya con mayor velocidad y el mejor precio Con CZNet La solución en internet Llama ya al 2763544 Edificio Mutualista Pichincha, cuarto piso CZNet, la mejor opción en internet Amor, llegamos Má, tenemos hambre Pa, adivina lo que mamá cocina hoy Es algo rico Delicioso ¿Y qué forma tiene? Redonda Como tu cara ¡Eh! Se prepara rápido Es fácil y rápido La calientas y listo Ya, ¿con qué letra empieza? Con A De hambre Eres terrible Miguel Con H De hamburguesa Las nuevas hamburguesas asadas vienen listas para servir Las sacas de la funda Las calientas en el microondas o en el sartén Y listo Rompe la rutina con hamburguesa asada línea diaria Plum Rose ¡Qué rica que es la vida en familia! ¡Qué rica es la vida Plum Rose! Octava Rifa Pro Catedral Un terreno de 200 metros cuadrados Un automóvil 0 kilómetros Compre sus boletos y el terreno y demás premios pueden ser suyos El sueño de Monseñor Wilson Moncayo es ahora nuestro sueño Participando en la Octava Rifa Estamos más cerca de alcanzar esta meta Puede ser el ganador de uno de los 10 fabulosos premios Sorteo domingo 30 de noviembre Solamente a 3 dólares Juntos terminaremos la catedral El concierto original Urban Fest 2 De Pretty Boy Maluma ¿Qué tal mi gente linda de Ecuador? Quiero invitarlos para que no se pierdan mi show Este 28 de noviembre en Santo Domingo en el recinto ferial No se lo pueden perder paseros Urban Fest 2 de parte del Pretty Boy Ayer nos vemos, chao Santo Domingo Viernes 28 de noviembre, recinto ferial 19 horas Entradas a la venta, edificio Radio Saracay La tasa de desempleo se redujo al 3.9% Siendo la más baja de América Latina Más de 9 mil estudiantes becados Ecuador es el tercer país con más becarios en el mundo Con relación a su cantidad poblacional Sepultamos el injusto pasado Por eso más de un millón de personas salió de la pobreza Somos el país que más desigualdad reduce en América Latina Con el Ecuador de ahora, el de las oportunidades El pasado no volverá Para hacerte más grande país Bon Ice presenta Bon Ice Duo Con Rocco y Blasti Atención, atención, atención Bon Ice Duo Ya llegó, ya llegó, ya llegó Que no pare la testa Dúo tiene dos sabores Que no pare la testa Dúo es más grande Bon Ice Duo Reflacante combinación Con un nuevo Bon Ice Duo Con dos sabores, sabor y fresa Doble sabor que tu boca se mezcla De un lado es mora Delicio que el otro expresa Nuevo Bon Ice Duo Dos sabores en un mismo Bon Ice más grande Sabor a mora de un lado y a fresa del otro Nuevo Bon Ice Duo Sorprendente Doble experiencia, doble sabor Espera muy pronto Una nueva noticia Duo Bueno y continuando con más de nuestro programa Les cuento que el día de hoy Vamos a tener en el segmento Ama tu casa, nuestra querida amiga María Cristina Peñalosa Que el día de hoy nos va a contar Cómo le fue Y nos va a mostrar un video De cómo le fue una visita A una casa de San So Domingo Bienvenida María Cristina Gracias María, gracias por la bienvenida Feliz, feliz de estar aquí Mostrarles un poquito hoy De lo que va a ser el segmento Amas tu casa Estuvimos en la casa de la señora Rosita Álava Te cuento que ella nos recibió con mucha alegría Es una casa muy alegre A mí me encantó, me encantó Por ahí hasta hurgamos su closet Vamos a ver unos detalles lindísimos Que podemos copiarlos Entonces fue una experiencia linda Y espero compartirlas con ustedes Ojalá les guste también Lo que hemos preparado Tenemos un video que en este momento Pues va a salir para que ustedes con nosotros Conozcamos la casa de la familia Álava Así que vamos con el video Buenos días amigos de Hola Familia Les comento que estamos aquí En la casa de la señora Rosita Álava Ella nos va a mostrar un poquito Y nos va a dar unos truquitos para decoración Vamos a ver A conocer un poquito ¿Qué tal? Bienvenida Empezamos con nuestro recorrido Nos encontramos en el primer ambiente que vamos a visitar Que es la sala En la sala nosotros podemos ver cortinas de colores muy fuertes Vivos, llamativos Vemos plantas Vemos una lámpara súper linda Hermosa de cristal También vemos unos muebles muy cómodos Vamos a preguntarle un poquito a la señora Rosita Del por qué de estas cosas ¿Por qué escogió esto? ¿Y qué la inspiró en decorar así su casa? Porque bueno, de esa manera Quiero que tanto mi familia como mis invitados Pues se sientan cómodos cuando vienen a mi casa Y bien, aquí estamos en otro ambiente que me gusta mucho Me llama mucho la atención Señora Rosita Vemos un jarrón hermoso con flores Una pecera que es particular Entonces quisiera que me hable un poquito de eso Lindo la pecera Quizás mucha gente en casa puede copiar la idea Es poco común ver en las casas Yo me impiré en esta pecera En una ocasión que viajé a Asterdán Y vi en ese aeropuerto que tenían un cuadro de pecera Entonces eso lo traje, esa idea Para traerlo aquí a mi casa Prácticamente importó la idea, ¿no? A casa en todo domingo El jarrón es algo que me llama mucho la atención La mesa me encanta como recibidor Aquí en el comedor como podemos ver Me encanta la armonía de los muebles Vemos que la consola con el comedor Y el aparador va en la misma gama Tienen el mismo brillo, el mismo color y el mismo material Sí, es que se vería feo de que por ejemplo Tenga la mesa de un color y quizás el aparador de otro color Entonces es bonito que las cosas combinen, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, como usted puede ver Las sillas tienen el combinado de los muebles Entonces... Claro, es un detalle muy bonito que le da armonía, ¿no? A la decoración Así es, Cristina También otro punto importante que me gustaría que me ayuden ponchando Es la cama, la lámpara La lámpara tiene el mismo diseño del de la sala Sí, obviamente Tiene el mismo diseño para que entonces combine Aquí estamos en su habitación, señora Rosita Le cuento que me encanta su cama Me doy cuenta que le encantan los colores claros Le encanta la luz Vemos un edredón blanco Puedo ver que es en algodón Sábanas en algodón La cortina Coordinada con la alfombra Con el pie de cama Bueno, me llama muchísimo La atención me gusta mucho Y ahora vamos a la parte que a todas las mujeres nos encanta El clóset Vamos a conocer el clóset de la señora Rosita La idea de mostrarles este clóset es que ustedes vean que es algo fácil y sencillo de asear Le vamos a preguntar a la señora Rosita cómo lo hizo Porque ella mismo lo hizo Prácticamente usted dirigió la obra, diríamos, ¿no? Prácticamente solo empotraron Los cortes Alguna gente quizás se preguntara en casa cómo hizo los cortes Sí, los cortes uno le hace la medida y es fácil Allá mismo donde compran las tablas Entonces uno ya lleva la medida y le dice Este, córteme esta tabla de tal medida Entonces viene y ya lo clava Nos encontramos aquí en la habitación de la nieta de la señora Rosita Muy linda la habitación de la señora Rosita Coménteme un poquito Usted me comentaba que usted hizo las cortinas y el detalle que tenemos en la cabecera de la cama Sí, yo lo hice Como me encantan estas decoraciones Y pues me ideé para hacerla Como ustedes pueden ver es muy sencillo hacer esto Solamente de coger una tela larga Y si usted la quiere combinar de dos, tres colores la puede envolver Y se le ve un detalle muy bonito Claro y vemos que el cuarto se ve lindo Yo creo que cualquier niña estaría encantada de dormir en una habitación así Así que ahí les dejamos un tip para copiar Ya vimos la habitación de la niña y ahora vamos a ver el niño Aquí hay detalles que nos gusta mucho Me gusta mucho la entrada al baño prácticamente que sustituye la puerta Vemos señora Rosita que es una cortinita O sea, ¿cuál fue la idea de poner esto y no una puerta? Porque como el baño es bien pequeño Entonces no cabía una puerta Entonces por eso le hice al medio y le puse esas cortinitas así Para que se dé un ambiente conectado Quizás a los niños les llama mucho la atención dormir en un carrito Quizás en una carroza también les gusta mucho Pero si usted no tiene la posibilidad de tener Comprarse un carro fácil Podemos tranquilamente cualquier camita O simplemente como hemos indicado antes Con un cionier o una base de cama Podemos dar el mismo toque Simplemente si es la cama la podemos pintar de roja Ponerle algún sticker de la figura animada que a su hijo más le guste O simplemente con el somier Podemos poner una calcomanía grande en la pared Y poner un somier Entonces más o menos de aquí queremos que ustedes saquen un poquito de ideas Para decorar su casa Muchas gracias señora Rosita Ahorita queremos irnos con ustedes a la parte de los exteriores Y bien nos encontramos en los exteriores de la casa Aquí podemos ver un ambiente lindo Hay detalles hermosos Vemos como las pinturas que está plasmada en la pared Sí, este me hizo un pintor Pero como ustedes pueden ver realmente es un artista Porque lo hizo en todo lo que ustedes ven aquí Que tiene otra parte por atrás Apenas cinco días Y es muy bello Y a mí me encanta la naturaleza Por eso es que yo hice Decorar así afuera Como que hubieran ganaditos Estuvieran los chanchitos Estuvieran los árboles Los pajaritos Porque me encanta la naturaleza Y bien amigos Muchas gracias a ustedes También por habernos acompañado en nuestro recorrido Y les hacemos la invitación Para vernos en el próximo programa Que vamos a seguir conociendo casas Sin más que en esto Me despido aquí en tu segmento Amas tu casa Bueno y ya de regreso La verdad que muy linda la visita A la familia Yepes Álava Agradecerles pues de antemano Por habernos permitido entrar a su hogar Y también pues en este momento Pues ya tenemos que dar paso a Marielina Que está con el pastor Franco Loyola En otra parte del hotel Vamos con Marielina Bueno y como dijo Luz María Muchísimas gracias Quiero felicitar a la Iglesia Bautista de la Fe Que está en su séptimo año de aniversario Y quiero comentarles que el tema de hoy es la drogadicción No desde el punto de vista médico Sino desde el punto de vista espiritual, bíblico Estamos con Franco Pastor, bienvenido Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y muchas gracias porque realmente nosotros Principalmente tenemos que nutrir nuestro cuerpo por dentro Nuestra alma para poder ser lo que somos en el exterior Franco Bueno, buenos días a todos Qué privilegio estar con ustedes Marielina Qué difícil decirte doctora Marielina Porque nos conocemos de tantos años Y perdóname Franco porque lo mismo me pasa Mira, mira, mira Está bien, es una gran amistad de muchos años Pero el tema de hoy es tan tan importante Porque la droga está destruyendo hogares Y sabemos el tema principal de este programa Es llegar a las familias, ayudar con consejos A ver tantas cosas Y es lamentable que muchos cientos Quizás miles de hogares Se están destruyendo por causa de la droga A veces consume él A veces ella A veces los dos A veces los hijos comienzan a consumir drogas Cuando hablamos de drogas Estamos hablando marihuana Base, cocaína En algunos casos heroína Crack Y un montón de estupefacientes Que lo que hacen es destruir al cuerpo Y las relaciones dentro de la familia Como tú dices Marielina En verdad la solución es espiritual Aunque mucha gente no lo ve de esa manera Dice aquí Romanos capítulo 8 Versículo 28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conformen su propósito Son llamados Es decir A una persona Que está en una situación tan difícil Como la de la droga Si se acerca a Dios Y permite que Dios tome el control Todavía esa situación difícil Puede servir para bien Para ayudar a otros Para hacer notar Que no hay nada imposible para Dios Se ha convencido de alguna manera Y es una manera errónea De que el drogadicto es un enfermo incurable Y eso es una gran mentira El drogadicto es un pecador Que si permite que Dios entre a su vida Puede dejar el pecado para siempre Cuando a una persona se le convence Eres un enfermo incurable Se le condiciona mental y sentimentalmente A decir esto Bueno, al fin y al cabo Cualquier momento voy a volver a recaer Porque soy enfermo Y soy incurable Y eso es una gran mentira Yo conozco Y tenemos esta mañana aquí un invitado A José Luis Él estuvo en las drogas Él estuvo participando de esto Pero ha buscado en Dios Y Dios lo ha ayudado Y en este día Pues él ya puede decir Yo estoy libre No soy un enfermo incurable Yo he dejado el pecado de lado José Luis Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias por estar aquí Yo sé que no es fácil Es difícil para las personas Que han estado en algún momento Metidos en la droga Poder presentarse en las cámaras Pero realmente Debería causarte orgullo De estar aquí Y poder decir Yo pude dejarlas Algo importantísimo Que dijo Franco Es que muchas personas Muchas familias Dicen Sí Vamos a ayudarlo Lo vamos a meter En una clínica de rehabilitación Cuando realmente La primera ayuda La primera persona En la que tienes que confiar Realmente para poder ayudarte Es Dios Te dejo Para que tú nos cuentes Un poquito de tu vida Jorge Luis Bueno sí Gracias a Dios Este Yo pasé por ese momento Mi familia optó Ya que era imposible Verdad Y consumir drogas Estar en ese En ese mundo Donde la vida No vale nada Y mi familia optó Por meterme a una clínica Pero en sí La clínica No me sirvió mucho Casi Pero la ayuda Que yo encontré Perdón ¿A qué edad Iniciaste tú A consumir drogas? Yo comencé a consumir drogas Desde los 13 años En el colegio Comencé con marihuana Después fue aumentando Ya consumía cocaína Y así consumía Llegué al punto de robar A mis padres Por consumir Y Pero un día Cristo vino a mi vida Me quisieron decir que Era un enfermo Pero no Porque Cuando dejé que Cristo Comenzara a trabajar en mi vida Y comencé a alejarme Comencé a ver diferencias Y hoy en día puedo decir No soy un enfermo Incurable Fui un pecador Que por la gracia de Dios Dios entró a mi vida Y él Me ha cambiado Ya no consumo drogas Hace muchos años Y por la gracia de Dios He podido estar Comenzando a servirle al Señor En la iglesia Y es un privilegio para mí Poder estar aquí Y decirle al mundo Que si hay solución en Cristo El mundo nos quiere engañar Que no Que la droga y eso Pero no Si hay solución Cuando decidimos dejar Que el Señor entre a nuestra vida Y dejamos que Él trabaje en nosotros El Señor nos puede sanar Nos puede curar Y que mejor servirle al Señor Muchísimas gracias Jorge Luis Realmente para nosotros es Bastante beneficioso No solamente para nosotros Sino para todos aquellos Que nos están viendo El hecho de que tú nos comentes Tu vida Porque ustedes pueden darse cuenta De que Jorge Luis Recorrió clínicas La familia se preocupó Y lo llevó No encontraron la solución Porque les decían Que no tenía cura Pero definitivamente Se fue donde Podía encontrar La verdadera solución Como es La palabra de Dios Confiar en Dios Y agarrarse de su mano Porque Él nunca nos suelta Franco Algo que tú tengas que acotar Un mensaje especial Para todos nuestros televidentes Por supuesto La primera cosa es que Los centros de adicción En realidad Ayudan Cuando es un buen centro En que no consuman Y mira No está mal Cuando las cosas Se salen de la mano Buscar un centro Donde se lo puede ingresar Ahora Los centros ya no pueden No deberían tomar a la fuerza La nueva ley en el país Dice que debe ser voluntario Y les cortan el consumo Si es un buen centro Les cortan el consumo Y es una buena ayuda Porque ya no consumen El problema es este Cuando se les intenta convencer De que son enfermos Incurables Y no lo son Un drogadicto Como decía José Luis Andrade Él Él es verdad Lo que pasó es esto Él sacó eso de su mente Y permitió que Dios le ayude Donde Dios trajo convicciones A través de su palabra Todo comienza por supuesto En una relación con Cristo Cuando lo tomamos Como salvador personal Y luego permitimos Que la palabra de Dios Traiga convicciones A nuestra vida No, no queremos nosotros Predicar y enseñar Acerca de religión Sino acerca de una relación Con Dios A través de Cristo Siendo Él el que murió Por nosotros Y luego Tomando la Biblia Como base La Biblia Dice Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Es viva y eficaz Y más cortante Que una espada De dos filos Y la verdad es Que cuando la estudiamos Y la aprendemos Va trayendo convicciones A nuestra vida Esos principios bíblicos Cuando los ponemos de práctica Nos ayudan a dejar el pecado En el caso por ejemplo De un adicto El principal problema Después de que Deja el consumo Son las malas amistades Es decir Sale al mundo Y las amistades vienen Le vuelven a ofrecer Y mucho cuidado Padres de familia Con quien usted permite Que sus hijos anden A veces los padres de familia Son tan descuidados Y dicen No mi hijito está con tal grupo Y esos muchachos son tan lindos No pasa nada Pero para esos muchachos lindos Es posible que uno de ellos Esté consumiendo Y en un momento Les ofrezca Y ya después Todos comienzan a consumir Padres Ustedes tienen la responsabilidad De velar por sus hijos Déjeme decirle algo Si usted no cuida a sus hijos ¿Quién lo va a hacer? Yo no puedo Yo puedo predicarles Pero es ustedes Usted es el responsable De sus hijos Usted tiene que cuidarlos No dejarlos salir Cuando a ellos les da la gana No con cualquier persona No papi ya vengo No, no, ¿cómo que ya vengo? ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas a estar? Yo no quiero que las amistades Te dañen O te ofrezcan cosas Que no debes tener Entonces Nosotros como padres Debemos tener mucho cuidado Cuidarlos Ser amigos de ellos Conversar con ellos A veces los hijos No nos quieren contar nada Porque no creamos Una buena relación Y en este aspecto De la sexualidad De la droga Y eso Los padres debemos cuidarlos Ser amigos Conversar Advertirles del problema Y por supuesto Darles buen ejemplo Como decía esto De las amistades Es tremendo Marilina En el aspecto de las drogas Hay mucha gente Que lo corta en un centro El problema es Sale Y nuevamente Tiene esas amistades Que lo consumen El principio bíblico dice Aléjate de las amistades Que te inducen al pecado Y por eso decía José Luis Yo lo pude dejar Porque al aplicar Principios bíblicos Uno de esos principios Me dice No andes con la gente Que está pecando Y entonces Si ya no hay quien Se lo ofrezca Es mucho más fácil resistir Pero si estás en un medio Donde sales Y te dicen Mira prueba esto Vamos para acá Hagamos de aquello Va a ser mucho más difícil Marilena Franco Muchísimas gracias Definitivamente Tenemos que considerar Que las adicciones No solamente es la droga Es el alcohol El tabaco Los celos Bueno Un sinnúmero de cosas Que realmente Nos dañan Y que mejor Que acercarnos a Dios De la mejor manera Nuevamente Felicitaciones Por esos 7 años Gracias Gracias de verdad Marilena 7 años Ya estamos viejos Llegamos aquí En el 2007 Y gracias al Señor Dios ha sido bueno Sabes una cosa Marilena Acabamos de iniciar El día martes La iglesia en Chone Anoche la iglesia En Quilindé Ya son 7 iglesias Gracias a Dios Que nos ha ponido Y la cosa es esta No, no, no Estamos predicando Y me encanta decir esto No predicamos una religión Mi vida No la cambió La iglesia bautista Mi vida No la cambió Un pastor bautista Mi vida La cambió Dios A través de su preciosa palabra Y lo que hacemos En la iglesia bautista De la fe Es enseñarle a la gente Lo que dice la Biblia Con la Biblia abierta De tal manera Que la gente pueda comprobarlo Y en cuanto a las drogas En cuanto a problemas Matrimoniales y todo La palabra de Dios Tiene principios tremendos Que pueden ayudar A una persona A dejar cualquier tipo De adicción Sea esto Sexo Sea pornografía Sea alcohol Sea lo que sea Bueno, muchísimas gracias Franco Yo creo que ustedes Ya lo han escuchado todo Si es que tienen algún tipo De problema No, si es que tienen No esperen tener problemas Acérquense a Dios Nos vamos a un corte comercial Y regresamos con más De Hola Familia Esta promo No te la puedes perder Ni sabes Hice paracaidismo ¿Cómo es? Te subes a un avión Te lanzas en caída libre Abres el paracaídas Es increíble Suena fácil Contarlo no es lo mismo Que verlo en un video O fotos Por eso llegó la promo Recárgate y gana De Avena Tony Compra una Avena Tony Entra a www.promavenatony.com Registra el número De lote y empaque Y gana increíbles cámaras GoPro Y miles de premios más Avena Tony Recárgate naturalmente Claro que Tony Estanaquidad Ponte once Y ahorra Reclama tu cartilla Junta los seis stickers Comprando los productos De las marcas participantes Y llévate un pavo marca Aquí a casa A solo once con noventa y nueve Ya sabes Estanaquidad Ponte once Y ahorra Solo en aquí Gran aquí Y super aquí Ahora más Viven mejor ¿Quieres saber Qué hacemos En la superintendencia De bancos? Supervisamos La calidad de gestión De los bancos privados Y públicos Vigilamos las tarifas Por esos servicios Velamos para que Todos tengan acceso Y calidad en la atención Y evaluamos Sus riesgos Supervisamos Tus ahorros Para el futuro Creamos cultura financiera Trabajamos por un sistema Sólido y solvente En el que la gente Pueda confiar Superintendencia de bancos En Ecuador Protegemos a la gente Nuevas popetas Desde que probé popetas Supe que para mí Era el mejor canguil del mundo Gigantes Crocantes Deliciosas Es imposible parar de comerlas Me como una Y no puedo parar ¡Sí! Llegaron las nuevas popetas Increíble canguil Como nunca lo habías probado Las más grandes Más crocantes Y deliciosas Vienen en dos sorprendentes sabores A mantequilla Y caramelo Y vienen listas para que te las comas Cuando y donde quieras Deliciosas Están ricos Y no podrás parar Po, po, po Popetas Yo quiero popetas Dame popetas Deliciosas popetas Lo mejor popetas Te fascinará Te fascinará Te van a encantar Te van a encantar Yo quiero popetas Dame popetas Deliciosas popetas Encuéntralas en tu tienda preferida Popetas de los creadores de Bonais El concierto original Urban Fest 2 De Pretty Boy Maluma Hey que tal mi gente linda de Ecuador Quiero invitarlos para que no se pierdan mi show Este 28 de noviembre en Santo Domingo En el recente ferial No se lo pueden perder parceros Urban Fest 2 de parte de Pretty Boy Ayer nos vemos, chao Santo Domingo Viernes 28 de noviembre Recinto ferial 19 horas Entradas a la venta Edificio Radio Saracay Por culpa de esa secretaria Mi hermano está actuando más boludo que de costumbre ¿Lista la hermosa mía de mi corazón? ¡Te odio! Ay perdón, perdón, coquita perdón, perdón mi amor ¿Está bien? ¿Todo bien? A partir de hoy seremos todos la gran familia Copito ¿Capish? Sería igual de sucia Te odio Romero Hola amigos de Ecuador Soy Martín Carpan Y quiero invitarlos a ver El Secretario De lunes a viernes A las 8 de la noche Justo los días de Noticias De Saracay Televisión Es la fiesta El Secretario De lunes a viernes 20 horas Y su reprise A las 14 horas Por Saracay Televisión Líder regional de noticias Y entretenimiento Desde hoy hasta el domingo En Créditos Económicos Aprovecha los días Crédito Facilito Compra sin entrada El producto que soñaste Y págalo desde marzo del 2015 Además aumentamos tu crédito Recibes hasta 3 cuotas gratis Y te llevas los super regalos Ven añitos Date una vuelta Ven a Créditos Económicos Tu sueño No es la realidad Y la realidad Que las profesionales Y los profesionales De aquí de Santo Domingo Lo pueden hacer En este momento Queremos dar la bienvenida A Cristina Gómez Fotógrafa reconocida De acá de Santo Domingo Y también Carolina Mazón Quienes son las organizadoras De la Expo Boda 2014 Bienvenida Carolina Muchas gracias por la invitación Es algo muy importante Para nosotros Significa muchísimo esto Y queremos invitarlos A todos a ser partícipes De este evento Que se va a desarrollar El 15 de noviembre En el Gran Hotel Santo Domingo De 10 a 22 horas Muy bien Muy bien Entonces el 15 de noviembre Este sábado Si este sábado Este sábado Ya falta poquito Para nosotros poder compartir En la Expo Boda Cristina Como está Mucho gusto La fotógrafa oficial De Expo Boda 2014 Como ha pasado Cuéntenos un poquito De lo que vamos a tener ahí Bueno Gracias por la invitación Para mi De verdad es un gusto Invitarlos a cada uno De ustedes Que nos acompañen Este sábado A partir de las 10 de la mañana Que abrimos Y damos inicio A este gran evento Porque estamos marcando Una referencia En el sector Es una Expo Importantísima Para nuestra provincia Porque va a dar inicio A la historia Así que están invitadísimos Tenemos muchas sorpresas Muchas Una galería Que vamos a estar Bueno Decirlo en cortas palabras Todo lo que vamos a tener Ese día Es No podía decirlo Porque Tendrían que ir Visitarnos Y Y disfrutar De todo lo que tenemos Ese día Así es Bueno Es el día más importante De la vida De todas las mujeres ¿Verdad? Así es De la boda Pero en este caso ¿Qué empresas Van a estar aquí En la Expo Boda Para poder nosotros Buscar los servicios Tal vez las mamitas Que quieran Bueno, no las mamitas Sino las mujeres Certeras Que ya están próximas A casarse Para ver Los bocaditos Las decoraciones Etcétera Claro Las empresas Que tenemos Actualmente Que van a participar Como expositoras Son empresas Que se encargan De decoración De eventos Pastelería Bocaditos Buffet Incluso también Empresas Que servirían Para hacer Nuestros regalos De bodas Más que nada Y no solamente Es para mujeres Sino también Para hombres Porque ellos También necesitan Ver su traje Tenemos una diseñadora Muy importante Por supuesto Que pasen Las pequeñitas Vamos a ver Cómo destilan Aquí están Bueno las damitas Las pequeñitas Claro ¿Quiénes son? Ellas son parte De una cadena De una empresa De una cadena De islas Que tiene Es la diseñadora Cecilia González Bueno Está modelando Ven Sí Bueno Aparte De los vestiditos Que estamos viendo ¿Qué otros diseñadores Se van a sumar A este desfile? Se va a sumar También Pamela Gutiérrez Y también La señora Aura Toro Son nuestros diseñadores De auspiciantes Más importantes Ya Perfecto Es con Casa de Reinas Y Pan Boutique Y también van a estar Algunas otras Están Para ver Lo de las tortas Lo de la decoración De las flores Que sí Todo lo que respecta A una boda Es que eso es lo que queremos llegar Concentrar a todos los proveedores De productos y servicios Para una boda Para lograr Lograr que ese día No se vuelva un ajetreo Como normalmente lo piensan Las novias salen estresadas A veces Claro No Sino que ellas sepan Faciliten todo esto Y sepan a donde acudir Sepan Proformas Van a comercializar Sus productos A promocionarlos Perfecto Perfecto Me parece muy bien Y por supuesto Yo creo que todas las mujeres Soñamos con ese vestido Que va a dejar Que va a marcar la historia De nuestras vidas Aquí podemos ver Unos de ellos Estamos con las novias hermosas Que nos están moderando acá Cuéntenos un poquito Del vestido Quienes son los diseñadores Cristina Tenemos una diseñadora Que nos está auspiciando Desde el inicio Gracias Yo le quiero agradecer A Aura Toro Por su apoyo Por colaborarnos Con su hermosa colección De vestidos Es ella la que se merece El aplauso Porque mira esas bellezas De vestidos Que tenemos en este momento Gracias Aura Por apoyarnos Y ella va a estar con nosotros No solamente tiene vestido Para la novia También tiene para el novio Ahí está Aquí estamos viendo A nuestros A nuestros modelos También que son De Miss Splendor Muy guapas Las chicas por supuesto Aquí ya Vamos a ver A la próxima novia El vestido me encantó Estoy enamorada Estoy enamorada Sí La señora Aura Toro Tiene excelentes vestidos Sus diseños Son únicos Y exclusivos Por eso es que También contamos con ella Yo quiero decir algo La expo No solamente va a mostrar Todo lo referente Al evento Porque queremos facilitar A todos Porque en este momento Que nos encontramos En el medio Todos tenemos el tiempo Muy ocupado Entonces lo que queremos Es facilitar al cliente O a la novia A los novia O a las empresas También porque hay empresas Que también están preparando Sus actos sociales Entonces no solamente eso La expo boda También quiere dejar Un mensaje en el corazón Principalmente a la futura pareja Porque queremos dejarle Que la importancia De un pacto matrimonial Es para toda la vida ¿Por qué pensamos en esto? Porque últimamente Muchas parejas Terminan en divorcio Entonces lo que no queremos Es que se divorcie Sino queremos apoyarle Y a mantenerse juntos Hasta que los hay viejitos Que ese momento mágico Dure para toda la vida Tal como dice Hasta que la muerte Los separe Pero aparte de eso Los están En este caso Lo pueden ustedes ¿Cómo lo consiguieron Los organizadores? Para que también Podamos agradecer a ellos Claro Gracias La expo boda Gracias a Nuestros auspiciantes Más importantes Es el Gran Hotel Santo Domingo Casa de Reinas Prince Palace Pan Boutique La peluquería Different peluquería Fresh Boom De Nelly Son uno de los Pocos auspiciantes Que tenemos Y ya en la expo boda Se van a enterar De todas las empresas Aparte Aparte de los stands De la expo boda ¿Qué actividades van a tener? ¿Alguna presentación? ¿De artistas? Me estaban contando Más o menos ¿Cuáles son todas las actividades Es un cronograma del sábado? Más o menos La expo boda arranca Desde las 10 de la mañana Y para que puedan visitar Todos los stands Para posterior a esto Se harán presentaciones artísticas Un número musical También una presentación De danza Una coreografía También Sobre todo La galería fotográfica Que es de la temática Igual del evento Que es de bodas Y que debe de marcar También Bueno La historia De todas las bodas Así es Queremos agradecer También a los modelos De Miss Esplendor Gracias por estar compartiendo Con nosotros Gracias a ustedes Y por supuesto Nos queremos despedir Y queremos enviar a un corte Pero no sin antes Invitarlos Dejarles la invitación De este sábado 15 Para que ustedes lo visiten Desde las 10 de la mañana En el Gran Hotel Santo Domingo Que va a ser esta expo boda 2014 Con muchas actividades Para solucionar La vida de las novias Y hacer que ese sueño Se haga realidad Y es así Que nos despedimos La invitación está hecha Pero nos vamos a un corte comercial Y ya volvemos ¡Gracias! 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 Esta promo no te la puedes perder Ni sabes Hice paracaidismo ¿Cómo es? Te subes a un avión Te lanzas en caída libre Abres el paracaídas ¡Es increíble! Suena fácil Contarlo no es lo mismo Que verlo en un video O fotos Por eso llegó la promo Recárgate y gana De Avena Tony Compra una Avena Tony Entra a www.promavenatony.com Registra el número de lote y empaque Y gana increíbles cámaras GoPro Y miles de premios más Avena Tony Recárgate naturalmente ¡Claro que Tony! Hola amigos Soy María Teresa Zavala Y vamos a seguir aprendiendo Nuestro idioma Zafiki Hoy es el turno de los números ¿Cómo se dice? Uno Manca Dos Paluca Tres Pemanca Cuatro Jumpaluca Cinco Manteca Por ejemplo ¿Cómo se dice 2014? Palumil, Chunca, Jumpaluca, Huasta Esperemos que ustedes lo repitan en casa Ahora nos vamos a despedir diciendo chao en Zafiki Manquirán, Sokoé Programa Ama Zafiki, Ama Santo Domingo Manto Zafiki Munatino Es un aporte cultural de Saracay TV Estanacidad, ponte once y ahorra Reclama tu cartilla Junta los seis stickers Comprando los productos de las marcas participantes Y llévate un pavo marca aquí a casa A solo once con noventa y nueve Ya sabes Estanacidad, ponte once y ahorra Solo en aquí Gran aquí, super aquí Ahora más Viven mejor ¿Quieres saber qué hacemos en la superintendencia de bancos? Supervisamos la calidad de gestión de los bancos privados y públicos Vigilamos las tarifas por esos servicios Velamos para que todos tengan acceso Y calidad en la atención Y evaluamos sus riesgos Supervisamos tus ahorros para el futuro Creamos cultura financiera Trabajamos por un sistema sólido y solvente En el que la gente pueda confiar Superintendencia de bancos en Ecuador Protegemos a la gente Y es así que nosotros regresamos Daniel joven, ¿no? Joven Joven aún Joven aún Joven aún Yo también joven Y bueno, me da mucho gusto ser parte de todos estos emprendimientos De los jóvenes santo-domigaños que tenemos acá Y por no decir de la región En este momento ¿Qué nos quieres contar, Daniel? Porque, mira Yo sé que vas a mostrar algo de gente emprendedora Pero me gustaría recalcar que en Santo Domingo Hay muchísima gente joven que está emprendiendo Eso le hace muy bien a nuestra ciudad Le hace muy bien al país Porque cada vez la gente se está decidiendo Desde mucho más joven A hacer cosas A dar el primer paso A lograrlo A hacer lo que te gusta Que es lo importante Eso es lo más importante Siempre es importante saber y tener en cuenta Que lo más importante es hacer lo que a nosotros nos gusta Ser felices mientras lo hacemos Y si es que eso lleva a emprender Pues muchísimo mejor ¿Y tú haces lo que te gusta? Yo hago lo que me gusta ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la televisión? Me gusta la televisión también, obviamente Muy bien ¿Te gusta cantar también? Me gusta cantar Después le vamos a hacer una notita a Daniel Para que nos toque ahí con la guitarra Muy bien Pero queremos darle paso a nuestra entrevista Que es de Johanna Cadena Una joven emprendedora de acá, de Santo Domingo Así que vamos a mandar A la entrevista Muchas gracias Sigan La vemos Muy bien amigos En este momento me encuentro en Pasarela Boutique Este es el segmento de jóvenes emprendedores Jóvenes empresarios Que han dado y han dejado un granito de arena Aquí en nuestra linda tierra Santo Domingo Estoy con una gran amiga Como es Johanna Cadena Gerente propietaria de Pasarela Boutique Cuéntanos Johanna A todos los jóvenes que nos están viendo Cómo inició Pasarela Yo empecé con la venta de ropa Me metí al mundo de la ropa Al mundo de la moda Porque siempre me ha gustado Después empecé ya en la universidad Vendiendo a mis compañeras Vendiendo ahí a los diferentes cursos Ofreciéndoles siempre lo que tenía Y gracias a Dios me fue bien Empecé así vendiendo a crédito Llamándoles Luego me visitaban en mi casa Después ya Pasarela Boutique ya nace Porque mi novio También le gustaba la ropa Trabajaba con su hermana Que tenía una boutique Los dos decidimos ponernos Ya como boutique O como un almacén pequeño de ropa Aquí en la avenida Zafiki Donde nos hemos mantenido Y hemos crecido Gracias a Dios Johanna el equipo de trabajo Es muy importante Cómo iniciaste con ese apoyo Y también con el que está Ahora trabajando Y ayudándote a ti Bueno te puedo compartir Que en particularmente Mi equipo de trabajo O mi complemento Ha sido mi novio Los dos compartimos responsabilidades Los dos trabajo Y ahora también Contamos con chicas Que nos ayudan mucho Que ellas son como parte De nuestra familia Son unas chicas humildes Sinceras Y sobre todo Se caracterizan por su forma de ser La actitud y la aptitud Siempre van de la mano Sabemos que eres ingeniera En finanzas de auditoría Te graduaste en una universidad De acá de Santo Domingo también Entonces ¿Cómo ha sido de la mano También el compromiso Con los proveedores Tal vez cómo crear la empresa Los requisitos El SDI Y demás instituciones ¿Cuál es ese mensaje Que tú nos puedes compartir Con nosotros Para crear la propia empresa? Bueno como tú dices Siempre la actitud va de la mano Siempre uno siendo responsable Quedando bien Siendo trascendente Tú puedes así Llegar a obtener Lo que tú quieres Siempre con visión Esforzándote En que con la bendición de Dios Te va a ir Y siempre como te digo Sabiendo trabajar Y amar lo que tú haces Te vas a salir adelante ¿Qué fue una de las partes Más difíciles Que tú puedes compartir Con nosotros? ¿Algo difícil tal vez Que fue formar esta empresa? Algo difícil no Pero te cuento Ahorita que me haces recordar Algo que yo siempre quería Bueno sí En mi casa lo tuvimos Ya con mi novio Porque él vendía ropa Yo también Y nos decidimos poner ahí Nos visitaban familiares Nos visitaban amigos Y ya fuimos creciendo Vendiendo Y después le decíamos Un amigo desocupó aquí Que nos pongamos Y nos arriesgamos De una Te puedo decir Prácticamente Nosotros empezamos Sin capital Joana Cadena Ingeniera en finanzas De auditoría Empresaria De acá de Santo Domingo ¿Cuál es el mensaje Que tú das A todos los jóvenes Santo Domingueños Tal vez los que están Terminando el colegio Los que están ingresando Los que están terminando De la universidad ¿Cuál es el mensaje Que tú les das A todos ellos? Que siempre Todos sus sueños Que tengan O las metas Que quieran alcanzar Lo logren Que empiecen Siempre se puede empezar Desde abajo No necesariamente Teniendo todos los recursos Muy bien Joana Cuéntanos ¿Cómo los pueden seguir En las redes sociales? Sabemos que tienen Facebook Que tienen Instagram ¿Cómo están? Y también ¿Cómo es el manejo De todo ello? Estamos como En Facebook Como Pasarela Nueva Exclusiva Y en Instagram Como Pasarela Brutica Muy bien amigos Esta ha sido La entrevista Con la ingeniera Joana Cadena De Pasarela Boutique Empresaria Emprendedora Joven visionaria Santo Domingueña Que nos da el ejemplo A todos los jóvenes Que ningún sueño Es imposible Que siempre hay que luchar Y por supuesto Dejar ese legado Y ese granito de arena Fomentando el trabajo Dando trabajo Y brindando también Todo su esfuerzo Dejándolo aquí En Santo Domingo Y es así Como presentamos A esta mujer Emprendedora Y habrá mucho más Reportajes de jóvenes Emprendedores Pero nunca es tarde Para todos ustedes Que están en casa La edad que tengan Nunca es tarde Para empezar Siempre hay un motivo Por el cual La familia Los hijos Los estudios Para emprender algo Que te lleve adelante Así que Hoy estamos aquí Ya para despedir El programa Pero no sin antes Hablar con nuestra Amiga María Cristina Peñalosa María Cristina Gracias Gracias chicos Te cuento que si Aquí bueno Ya vimos un poco De lo que fue El segmento Amas tu casa La próxima semana Les comento que Carlina Chang Nos abrió las puertas De su casa Entonces está muy interesante Ella tiene cosas Muy particulares Como les dije Cada casa es diferente Y cada dueña De casa es diferente Así que ¿A dónde vamos a ir La próxima semana? A la casa de Carlina Chang Mucha gente Ya la conoce Las que ya la conocen Van a estar pendientes Vamos a estar recorriendo Ella nos lo explicó Te cuento que la casa De ella es hermosa Yo vine fascinada Así que Usted si quiere ver Lo que es la casa De Carlina Chang Le esperamos La próxima semana En Amas tu casa María Cristina ¿Qué es lo más ¿Qué es lo que más Te ha impresionado De las casas Que has visitado? ¿Cuántos reportajes Tienes ya Bueno Tenemos ya Unos tres ¿No? También tenemos En la lista Un montón de gente La que vamos a ir a visitar Y lo que me gusta Es la particularidad De cada dueña En sí Porque cada dueña Dice Bueno A mí me gusta El ambiente Que más me gusta Es la cocina Porque aquí comparto Con mis hijos El ambiente O sea Es lindo Es lindo ver Como cada santo domingueño Vive diferente ¿No? Porque cada persona Supongo que le pone el toque Cada persona Le pone el toque Exacto Cada quien Cuando quiera Normalmente mi casa Con las puertas abiertas Gracias Gracias Con el estilo Exacto Vamos a ver Te cuento también Que algo Se visitan también Lugares de solteros ¿También? No No tiene prendida la olla Pero para eso Deben ser generado A mí me tienen que Por favor Eso nos pasa Que nos dicen Por favor En la próxima semana Quiero ordenar la casa Pero te cuento Que algo lindo Yo creo que Esto quiero que nos llegue A los televidentes Es que no sé Si se fijaron En el reportaje En el reportaje La señora habló Que ella se hizo su closet Entonces ella me dijo Miren Yo compré tres tableros Tenía este cuarto desocupado Corté Llamé a un maestro Porque obviamente Yo no iba a estar taladrando Entonces Cogió y ya Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Dime Dime En ese tipo cachito De la escuela Que iban dos motos En dos pulguitas En una moto Así Y la una le dice Aguanta, aguanta Me entró una mosca En el ojo Bueno Yo creo que Es el momento De despedirla No, no, no A ver Eso no se vale Yo les advertí Perdón Me siento prendida Me siento prendida Porque Daniel Me vas a perdonar El chiste Le puso así El chiste de maquicina Le puso así Daniel ¿Qué te está pasando? No le digo Aparte la gente En casa es seguro Hay que explicar algo Y es que Daniel Definitivamente Va a ser nuestro chacal aquí Él es el que va a decir Si queremos O sea Si nos gustó Oye Voy a tener una trompeta Si tiene cara de chacal Miren la trompeta La verdad Si Una trompeta Pero espérense Cuando un dedo juzga Tres dedos Lo apuntan a uno Yo no me imagino A Daniel Ochoa Contando un cacho A ver Daniel Muy pronto Muy pronto Y la próxima Avísame para prepararlo Pues este fue el que ya Se me vino Del antepasado Por poco Es que si El programa es improvisado Nos debe salir Nosotros ya debemos De saber un cachito por ahí Que yo tengo algunos Los televidentes Nos pueden escribir En nuestras redes sociales También nos pueden seguir En Facebook Como Hola Familia Saracay TV En Instagram En las redes sociales Hola Familia Saracay TV También Y nos pueden decir Los chistecitos Que ustedes Que ustedes quieren Que nosotros contemos Para Bueno para reírnos un poquito Ustedes ven casi nosotros También acá Con Daniel Que a veces nos pone así No sabemos Yo soy el juez Bueno a mi no me califico Conmigo se rio O sea eso que se dice Bueno un poco agrio Un poco agrio Pero aquí estamos Para hacernos reír Aunque sea así Con un poquito de agridura Mañana le toca a usted A mi Mañana le toca a mi Yo ya estoy preparada Yo ya me hace tres cachos Lastimosamente son colorados Yo seguramente La próxima sabana Me voy a dar Dos pulgares Chicos lo siento mucho Pero ya se ha acabado el momento Y veo que están muy emocionados Por el cacho Así que no me queda más que decirles Bendiciones Y que mañana No se pierdan nuevamente Hola familia De 8 a 9 de la mañana Conmigo Será hasta mañana Así es Los esperamos el día de mañana No se olviden de vernos Por la señal de Saracay TV Canal 5 Dios mediante Mañana estaremos aquí Un beso para todos Chao chao Así es Hasta luego Conmigo la próxima semana ¡Suscríbete al canal! En joyas Nereida Encontrarás la más completa variedad En joyas de acero En tres oros Plata pura con oro Joyas laminadas En oro y plata Fantasía fina Y accesorios No esperes más Visítanos Cada semana estrenamos Nuevos modelos Para hombres Mujeres Niños y niñas Adquiere joyas de calidad A precios súper económicos Joyas Nereida Venta al por menor Mayor y catálogo Aprovecha nuestros descuentos De mayorista Y gana dinero Iniciando tu propio negocio Sin jefes Ni horarios Octava rifa pro catedral Un terreno de doscientos metros cuadrados Un automóvil cero kilómetros Compre sus boletos Y el terreno y demás premios Pueden ser suyos El sueño de Monseñor Wilson Moncayo Es ahora nuestro sueño Participando en la octava rifa Estamos más cerca de alcanzar esta meta Puede ser el ganador De uno de los diez fabulosos premios Sorteo domingo treinta de noviembre Solamente a tres dólares Juntos terminaremos la catedral ¡Gracias! ¡Gracias! En Joyas Nereida Encontrarás la más completa variedad En joyas de acero En tres oros Plata pura con oro Joyas laminadas En oro y plata Fantasía fina Y accesorios No esperes más Visítanos Cada semana estrenamos Nuevos modelos Para hombres Mujeres Niños y niñas Adquiere joyas de calidad A precios súper económicos Joyas Nereida Venta al por menor Mayor y catálogo Aprovecha nuestros descuentos De mayorista Y gana dinero Iniciando tu propio negocio Sin jefes ni horarios Ya está de vuelta Uno de los juegos Más entretenidos De todos los tiempos El espectacular Valero